31, 32 31, 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 35 Ah, por cierto, venimos como de Juan Diego Cholo, ya saben. No te pases de... Ah, al rato van a ver las fotos. Pero pues mira, aquí amigos de... ¿Qué pasó con el carro? Pues ya ni modo, ya sabes, el pinche Brian. Ya no vio ni nada. Ya ni modo, pues ya es que Pace es igual. ¿Para qué voy a hacer? Sí, ya ni modo. Voy a tener que decirle... El pichito es... Eso, tenemos al pinche... ¿Cómo se llama? Este cabrón, Kaneki. A ver, vamos a ver este... Un saludo a todos los fracos que no pudieron ver. Eso... Y que nos vengan a ver en la próxima, cuando acaben. Vamos, vamos... Eso, mira, vamos a ver así. Ahora sí, la pinche louco, mira. Pura... Asistente... Teti, mira. Hola, hola. ¿Ya vieron? Bueno, pues sí. ¿Ya vieron? Piches vidas. Ahora sí se ven. Pura, mira. Tecnología de vanguardia. Pero pues... Aquí vamos a entrar. Ya, podemos verlo, ¿ok? Mira, aquí tenemos un... Hola. Ya le falta, este... Le van a dar subvención honorífica. Ah, ya la tengo. ¿Cuál es la expo pasada? De la entrada. Tienen que vender menos de 100... 100 boletos en menos de una hora. Y ya le dan subvención. Sin modo, la aventura no se aguarda. Eso. Pero pues bueno, sigamos. Bueno, ya. Ahora voy a pagar acá. 60 euros. Mira. Ahorita aprovecho también para agarrar. Porque todavía están... ¿Pueden venir? 80 y le damos una valeta de estos de acá. Qué bonito. ¿Pueden hacer eso? 85 con la valeta. Pebe ser Harry Potter. 85 para una. 86. Pues sí. 90. 90 para una. Y venirse con su... 92. 92. ¿Cómo se llama? 95. ¿Qué chicas? Sí. Pero ya vieron, mira. 100 a la una. Para... Howard. 105 a la una. ¿Cómo es? 105 a la dos. ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? Bueno, pues ya venís. 110 a la una. Igual, mira. 120 a la una. A eso que aquí en el... 100 a la dos. Nimbus. 55. Bueno, es la 2010 porque ya... No sé si la descontillaron. 150. A la una. Toby. Toby quiere... Pero bueno. Ya no sé si la descontillaron. Está ahí. Ya no sé si la descontillaron. No sé si la descontillaron. De modo. Miren. ¿Entendemos un Dementor? ¿Qué onda? Igual, ya saben, miren. No lo tienes que ver. No lo voy a cobrar. Mira. El de los dulces de todos los sabores del mundo. Ah. A ver si no le toca una de cerilla. Igual, al resto lo vamos a probar. Pues sí. Sigamos, sigamos. No tengas miedo a la cámara. ¿Ya vieron? Mira. Mira miedo. O te va a pegar la mamá por haberte escapado. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Bueno, mira el 13. En la página de YouTube. Contactos en GamerKawaii. Siguiente paquete. Incluye. Escobar. Poco. La luna. Ya saben, ya llegué a la recta final. Pero aún así. Me voy a ir. Por. 50 pesos. ¿Para qué cosa? Mira. 51. ¿Para qué? ¿Para qué? 50. ¿Por qué? Levanta el mano por ahí. Muy bien. 51. ¿No? Está llegando bien. No voy a ir. 52. ¿Para qué se va? ¿Para qué? No. Ah. 52 a la luz. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A una? ¿A dos? A dos. 55 a una. 55 a dos. 52, 56, 57, 67 a la hora, 65 a la hora, 70, 60 a la hora, 70 a la hora, 70 a la hora, 72, 72 a la hora, 75 a la hora, 75 a las 2, 75 a la hora, 70 a la hora, Pueden venir y comprar sus prensos y todos ustedes pagas a mi enero, pero tienen que hacer los prensos. Como ustedes en el Facebook, su página. Hacen con el pollito. ¿Se vieron? El pollito. ¿Y qué me puedes decir? ¿Qué te ha parecido aquí en la carrera? Por último, ya para cerrar con lo que está el pollo. Me encantó el clima. Ay, yo lo que encantó. La comida está muy rica. Vamos a su asada. La comida. Ah, ok, ya ven. Están conociendo apenas lo que es el mar, la plaga, que es agua. Eso es un marido de la tijonina que le dan por aquí. Esa es más salada. Son dos superiores de la tijonina. Miguel Ángela, ¿verdad? Ahorita nos tomamos una foto. Tiene gorro. Estúpida y sensual tortuga. Ah, acepto. Ahorita nos tomamos una foto. Igual, ahí está el maestro escritor. No, es un maestro escritor. Esto es triste, pero de nuevo. ¿Qué? Diez pesos. Quince. Veinte. Veinte. Veintiuno a la una. Veintiuno a la dos. 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 Le ponen pausa y chequenle, y es más, le voy a poner en el link en la descripción su página para que la sigan. Me gusta, hoy estamos tomando una foto. Ya regresamos, salve a Dios. Y también trae un alt, no hay problema. Ya vieron, ¿te acuerdas de alt? Regresó y en forma de ficha, ah no nosotros. Bueno mira, aquí tenemos el fiche de Gremlin, no, no es tu elfa. Es el Gremlin de la película de los años, no me acuerdo. Bueno pues sí. Hola, hola, ¿ya vieron? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah es que hacemos mi canal de YouTube, Alec. Es más, voy a decir, es el Gremlin de la película de Gremlin. A ver, ¿cuál es la película de Gremlin? Ok, voy a ver, voy a mirar a Gremlin de la película de Gremlin. A los pequeños de Gremlin. Ponle pausa y fúzcanme. Denle like, que van de mi parte. Comenten, no te pases de ver, nada chito. Se van a llevar las dos por cincuenta alas. ¡Feliz Navidad! ¿Cuándo de gantes y llevamos la camisa verde de Guajate? Se nos llevemos, como si fuéramos a los dos. Ah, sí, cierto, gracias, gracias. Cincuenta alas. De la basílica, por no saber. Tres. Me tiene cincuenta alas a la señora de la camisa verde de Guajate. Bueno. Le pasa un poquito. Ya, 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 ya lo habíamos dicho. Seguimos, seguimos, ¿te veo? Que siguen rifando, siguen cubastando, ya sabes. ¿Te veo? A la pochita en fuga. Pase por sus escobas para volar. Ya, ya, ya. ¿Cuál es la vuelta? ¡Era vuelta! ¡Era vuelta! Pues sí. No, con eso voy a hacer su corte. A ver, ya. ¡Hola! ¿Qué pasó? Viste, ya lo encontramos encuerado. Vino cosplayado, pero ya. Ya, dispensando de mi última expo aquí hoy. Me lo retiro por un año, señores. ¡Eso! Me voy a estudiar y a trabajar. Pero en 2019 nos vemos. ¿Ya ves? Fueron cuatro años maravillosos, gente. Te los agradezco mucho. Ok. Definitivamente agradezco mucho por apoyarme. ¡Eso! También llegas a ver ahí a Andrés. Gracias por todo el maestro. Saludos, ¿dónde? Chicos, nos vemos en 2019. ¡Adiós! Este, ser cosplayers no es para gente pobre. ¿Ya ves? Es un producto. Bolsa de Assassin's Creed. Pero bueno, sí. Es un poco absorbente. Y no manches. O sea, wow. Pero consigamos. Incluye la igualdad de... Sí, sí, sí. Súper heroines. Ya llegué tarde, pero aún así. La gente no se va. Y todos se relajó. Ya ven, pero. Ya aquí ya. Miren, para que vean que no es cabulo ya. Es de noche. Miren. Saludos, saludos ya. Ay, mira pinche ninja. Mira aquí toda la chingada. Mira, corre como Naruto. Corre como Naruto. Mira ese pinche ninja de las sombras. Mira. ¿Qué onda? Semi. ¿Qué onda Semi? Hola. Ya vio. Es este ninja oculta de las sombras. Mira. Esta era. Ya lo vi. Pues sí. Sigamos, sigamos. Pero pues bueno. Pues ya. La recta final de... 15. 20. Pero pues ya saben. No. ¿Quieren salir? Hola. Ya vieron. Ella. Ella está desde temprano. Porque mira. Ni siquiera se quitó. La pijama. Cuenta la una. Pero por lo menos es verde. No, no se se olvidan. 80 a las. Pues sí. Seguimos, seguimos. 3. Venido 80. Allá atrás. Eso. Mira. Sigue, sigue. Sigue la cubasta. Pues sí. Ya vieron. Igual. Y ahorita ya. Me gustaba un poquito. Ya vieron. ¿Ya vieron? Ya vieron. ¡Sí! ¡Sí! Ya vieron. Y ahorita ya vieron. También subastaron. Ganaron 12. ¿Ves? Mira. La germaiuleta. Invernote. Mira. Mira. Todo lo que entiendo. ¿Ya vieron. La ganaron, la gente. ¿No? Tres Ocho Dos Escovas y dos maquillanas Cincuenta pesos Dos escovas y dos maquillanas Cincuenta pesos a la boca Dos Dos escovas y dos maquillanas Tres Bueno pues si, esto fue La producción Pero bueno Ya fue, que no se quieren En serio gracias a B.C.B.T A P.A.C.E A quienes se nos da A Aki A Aki A ver Ahora si Me dije el nombre Ya vieron, pero pues si Este, pues esto fue la La furocón, como tuvo la furocón? Tuvo única En los años anteriores Ahorita tomamos una foto No te vayas Pero miren, aqui nos encontramos En la actividad andaba de Dementor Que cuentas? Que puedes decir? Lamentablemente no mas llegue a barrer Pero tu ya que ¿Como tuvo la furocón? Pues para mi gusto Bien, estuvo padre Este, con José Luis Orozco Mi respeto, se me trae Este, todo genial No, esta padrísimo, ahorita para tomar fotos Ya regalamos las escobas Ya regalamos guaritas Bueno, hasta el nuevo escobas Que hicimos allá arriba Ahorita lo tomo Que hicimos muchas cosas Pero la idea era que Que estuvieran mas abiertos Y la temática, sobre todo es si Pero pues bueno, ya lamentablemente Llegué tarde, pero pues ya Ya es la última del año por parte de nosotros Ya vamos hasta abril Ok A ver, parece planear los videos de ellos Como juntar, mas que nada juntar Este, que onda, como te seguimos? El tiene una tienda, la Bruno Store Bueno, mi tienda, mi pagina de Facebook Es la pagina de la tienda, se llama Bruno Store No he querido hacer una pagina de Facebook De las fundaciones, pero ahi publicamos Todas las, las álbumes, todas las cosas Este, te pueden seguir A las tres, y ya habíamos de pregunta El profesor profesional, Bruno Ruiz Glandes ¿Cuál es el nombre? Ok, pues eso es todo, este, pues aquí estamos Abajo de la cadena de la edición El, la, Bruno Store Aparte, este, señoría Fé, grupo, todo eso Pues todo patrocinado por Vicorinio Ranita Pues bueno, estamos aquí listo ya, pero bueno, llegamos Cuídense, cuídense, nos vemos Dale, nos vemos, bye Que sensual, papu Los que no saben Son los sin cara de la burotón pasada. Eso es todo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Mira, ¿con quién estamos? ¿Con Bruno? ¿Qué pasó, Bruno? Mira, ¿ya terminó? ¿Ya estuvo...? Ahora sí, ¿cuál es la quinta entrega? Esta fue la quinta. La temática fue Harry Potter. Nos vemos el próximo 29 de abril. Ok. Este... Invitada, invitada. Micaela. Mira, viene censurada, ¿ya vieron? Como ya no tiene caparazón, le censuraron. ¡Censuro, censuro! No sé, pero es raro que sienta cositas verla así. No, es cierto, pero sí. Ella es la cosplay invitada, ya se va a cambiar. Saludos, saludos. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te encontramos? Ya, no es ya cosplay. Ok. O sea, ahí en el cartel lo puedes ver. Sí. Ok. Para que le hagas un zoom, para que no se den like. Ok, ya abajo del video le es el link de la descripción, para que puedan seguirla, comentarla y atorzarla. No, es cierto. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno. Bueno, saludos, saludos. ¿Qué está de fea? Ah, sí. Bueno, pues sí, entonces... 29 de abril, sexta edición. Aquí nos esperamos en Ciudad Cardel. Un solo día, una temática. ¿Puedo decir cuál? Sí. Bueno, no. 29 de abril. Ok, que quede como sorpresa. Sí, sí, sí. Para todos los nacidos en 1970, 1980 y 89, 90, esta próxima convención, la sexta, el 29 de abril del 2018, va a ser para ustedes. Ok, y pues esta fue la última Bruno Con de este año 2017. Nos vemos hasta el 2018, Bruno Con. Bueno, nos vemos. Saludos, Bruno. Dale, bye.